Ya tengo mi ordenador bien, ya tengo mi ordenador bien, y yo con eso ya tengo... Bueno, pues si ya te pusiera el Spectrum, ya nos quedamos en... Nada, ¿está... ...y mismo en persona, Torres, como demuestra el antiguista, o sea, ¿no te está enterando el antiguista, Miguel? Sí, está muy tranquilo. Sí, es una persona que ha madurado mucho, lave muchas veces a la cabeza, y que de otra forma las cosas, y... ...del Western, al perder de su etapa, le está viendo superimplicado en el equipo, más complicado del Western, que es lo que hacemos, y está muy contento su ciudadano con el Torres, que está viendo del campo, y también, que está viendo día a día en la concentración. Luego que vamos a ver, ¿o qué? En el último ensayo, a partir de las diez, a partir de las... ...ahora nuestra, ahí en Washington, Miguel. No, es una gran cosa del partido, va a ser un partido, imagino, hay que mejor el jardín de pretemporal, digamos, de clasificación, de haber estado viendo un poquito de miedo, por eso que eso ha side-Mundial, pero perdonan cosas, vamos a ver si juegan todos, o de a todos los que estuvieron en el partido, pero ya tengo que el partido... Yo no espero que sea un partido especialmente de cada lo que va a ser el mundial Yo imagino también que en el resto del colectivo De todos los que forman la familia de la selección española Estarán como locos por ya Y si tengamos que atentarnos en esto Que la cuenta de atrás se está haciendo un poquito larga quizás, ¿no? Yo imagino que viene ese partido contra la banda Estamos en Salvador de Bahía Que se inaugura el mundial con el Brasil y Croacia A partir de ahí La situación estaría dentro de la Copa del Mundo Ahora sí la preparación de esta semana en Washington Pero evidentemente cada jugador estaría con la cabeza En el partido En el partido Porque va a marcar muchas cosas Y deseando llegar a Curitiba Para trabajar en instalaciones energías Instalaciones que por cierto Incluso si es segunda de grupo Y se abandonen Porque no cada vez en el partido Ahora en estas actividades que estamos Lo quedan en Curitiba Madre mía Pero pues no es cosa nuestra De que tengamos el de facto en el fin No es que así no diría nadie De que Félex En unas pequeñas ruedas Y en las generaciones En el estadio de Félex Un abrazo, Eduardo Hasta ahora Hasta ahora Hasta ahora El resto de Para vivir el fin de fiesta De este marcador de sábado Sábado que ha quedado iniciada Solo cinco días Para que desde Sao Paulo Arranquen el mundial de Brasil Una cita a la que nos lleva La cita a la que nos lleva